Hola gente, yo estoy viendo un nuevo video para el canal, esta vez para Final Freddy's 1, esta vez saldremos con la noche 5 y 6 Esta vez podría ser el último episodio de Final Freddy's 1, les digo hasta el momento Y en los próximos días cuando ya esté libre, porque estaré haciendo la última parte de exámenes, no les miento Así que vamos a empezar a hacer lo que nos interesa ahora Ok, la noche la llamada fue muy rara, pero hoy Pero sabemos como murió Fongi Fogía esa suma Esta noche va a ser muy tensa Madre mía chica Fongi se va a mover Me está gastando mucha energía, chicas, no se va a ir Madre mía chica 70% y no llegamos a las 2, no vamos a llegar A terminar la noche Solo que haya aguantar Solo que haya nosotros aguantar la noche Madre mía Madre mía Madre mía chica 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 van a llegar hasta las puertas esto no me pinta para nada bueno no o puede ser no no me da ni una pista pero estamos gastando mucha energía pero trato de ahorrar lo más que pueda pero creo que no lo voy a pasar porque es noche 5 y así es la dificultad en esta noche detrás de mantener vigilado a freddy a foxy de que no se muevan lo más lo más lo más que pueda posible 3 am pero pero nada pues llegan a las puertas ya imagínate como cuando siempre voy a tardar en llegar mucho tiempo que la gente es vaina freddy todo con la caja de música de popet y todo llegando a la oficina y tenía que ponerme la máscara pero a foxy tenía que estar con la con el flash de la linterna pero eso eso es otra cosa otro vídeo y no este yo lo voy haciendo este momento va a tardar mucho en llegar cuesta mucho en llegar hasta las boni no se va eh voy a perder porque ponerme está ayudando a quedar en más energía no se va a irse por favor 4 pero nada pero nada al final y a y a f y a a a a a a a a esos besos no esto no vamos a llegar 20 por ciento pero no cambia madre mía chica son muy hostiles 5 de la mañana vamos a ver si podemos llegar antes de que foxy nos mate pero con el último 2 por ciento de energía que podamos pero va a ser en vano lo que vigilar a freya foxy lo más que pudiese pero vamos creo que no vamos a llegar a tiempo están en las puertas ya pero que chica ya voy a llegar no sé vamos nos va a llegar chica no se va a irse no me quedé sin energía que sin energía a ver si podemos aguantar obvio que no vamos a llegar tenemos que aguantar pero si está trazando un poco creo si vamos vamos por fin el final pero esto vamos a jugar vamos a la noche 6 porque no porque no voy a dejar cortito a ver puedo cortar esto no tengo que esperar que pase unos 15 segundos porque está mostrando ya está el saber el piche de pago no se va a cortar vez noche 6 vamos vamos noche 6 porque no voy a dejar el vídeo muy corto bueno que ya llevamos unos 9 minutos haciendo esta madre pero pero son cosas que de la vida bueno ni loco se me va a ocurrir hacer el es buena suerte que no se ha movido nadie pero bueno foxy no se ha movido no se ha movido nadie va a ser muy tensa esta noche quiero que el juego está gola guiado pues por la grabación y la destrucción que he puesto me loco oh dios ah 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 Ya se han ido Y hemos empezado mal No se pone la 1M Ahora si se pone la A ver si la 1 Pero ya estamos gastando energía por gusto Todo propio No les prometo nada Puedo rendir el juego a más de 30 FPS Lo que no puede ser el Fraps No puede ser Foxy se mueve Los 2 Ok ya se fue Los 2 Vamos 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 Va a ser Es vano Vamos 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 esta noche va a estar bien tensa les digo de verdad que va a ser muy tensa esto ah la grande ay Bonnie entonces fue ok me dio tiempo de revisar ok imagínate con final before freddy tengo que fechar con la cámara y mientras que la chica Bonnie y Freddy tengo que apagar la luz y si ya viene en la oficina después de tres de tres fases o sea pero ya mientras ría por tres veces se ría tres veces ya viene pero y mientras que chica y Bonnie cuando haga sus tres pasos fija que ya estoy ya tan aquí esto va a estar bien tenso está bien tenso no se va a quitar esta canción jamás jamás lo va a hacer espera no se ponen las cuatro creo que algo de este está muy mal no se van a poner las cuatro creo madre mía Foxy se movió se movió Freddy a los dos Freddy se movió porque no le miren no le miren las cámaras porque Foxy vino de repente Foxy y por eso no pude hacer nada no puedo hacer nada gente no puedo hacer nada Foxy está en la cocina no 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 chica está en la cocina pero pero ya viene el aeropuerto allá creo que si pone otra vez me voy a quedar sin energía igual que en la anterior porque Foxy vino muy bien fuerte conmigo pero tenemos que ser no es que no lo voy a pasar ya se fue no 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 se va Me voy a morir, me voy a morir No No puede ser Llegó muy temprano Dios Ya está, ya está, ya está Ya está, me mató Ya está Vamos, mátame Mátame 6AM justo Ya Freddy, ya estaba a punto Ya, 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 ya Ya a matarme Ya está casi a punto de matarme Dos de trallas Vamos Ya, le sentí un interés que estaba diciendo Pues vale Ya se los muestro, ¿ves? Ahí está la cutona, mira ¿Ves? ¿Ves? Ya ahorita la nueva función de la Custom Night Tenemos el botón back aquí En la parte superior derecha de la pantalla Y el botón rey de en medio Pero ya, vamos a hacer el easter egg de 1987 Y mirá que no me caché al juego Me regresa al menú Se reinicia ¿Listo? Ya lo vieron Y eso se va a pasar repetidamente No me dejará ya la noche Esto está el jumpscare de Gordon Freddy Bueno, así fue el nuevo Así fue este video Más de 10 días 11 días ya ausente Sin subir videos Porque ya le dije Ya estuve haciendo el último examen Pero cuando ya esté libre Voy a subir videos Seguiramente Os voy a ir videos cada semana Pero bueno Pero bueno Así podemos estar pendientes Sobre la actualización De Final Fantasy 2 Me dijeron si está disponible La actualización de Final Fantasy 2 Por Halloween Pues no sé Pero te voy a actualizar Mi final de Freddy Y no sé Pero bueno Así fue todo Este fue el último video De Snap 1 Muy justo Casi muy justo Se pone a 6 am Ya apunto cuando Freddy Me va a matar Porque cuando se acabó La energía llegó muy temprano O sea Me llegó demasiado temprano Viene muy pronto Y por eso No puede ser nada Así que gracias a todos Por estar siguiendo esta serie Este fue el final De Final Fantasy 1 Nos vemos en un próximo video Quizá en otra ocasión Bye bye Chau